Está Norberto Campos de Primerísima Fila Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buen martes Ya estamos aquí con muchísima información de Alfredo Adame ¿Sabían que él fue sobrecargo para pagarse la carrera de piloto aviador? Y aparte, pues ahí lo descubrieron, porque también en ese tiempo modelaba Pero aparte, imagínense usted, viajaba por todo el mundo Estaba cinco días en Europa, regresaba, estaba en América Conoció muchas mujeres, le dio una ley lacha Pero pues qué mejor que Alfredo Adame nos cuente un poquito más de esto Cómo se la vivía Era de los aviones, desde las seis de la mañana tomaba el primer avión Regresaba en las tardes, iba a sus clases de piloto aviador Y luego ya por la noche se iba a trabajar de modelo Pero bueno, Alfredo Adame es este actor que lo descubrieron Y fue galán de muchas telenovelas Él nos contará toda su historia aquí en Primera Fila La pasión de Alfredo Adame siempre han sido los aviones Él nos cuenta lo que hizo para poder cumplir su sueño Ya sé qué voy a hacer, me voy a meter de sobrecargo para estudiar aviación Me metí de sobrecargo a Aeroméxico Y empecé, entré en febrero de 78 y en abril de 79 Empecé a estudiar aviación en la Academia del Aire El dueño era un capitán Federico Noltenius Que era piloto de Aeroméxico Y empecé a estudiar la carrera Varios años vivió trabajando de sobrecargo Y había días que hacía México, México, Villahermosa, Tuzla, Tapachula Y luego Tapachula, Tuzla, Villahermosa, México Firmaba a las 5 de la mañana El vuelo salía a las 6 de la mañana Y regresaba yo a las 2 de la tarde a México Me bajaba del avión de Aeroméxico Me iba al estacionamiento allá atrás Al estacionamiento de sobrecargos En el cabello compraba una torta y un refresco Me subía a mi Volkswagen Y me iba comiendo la torta y el refresco Para llegar a la teoría O me iba al aeropuerto satélite Que es el que está allá atrás A donde está ahora la terminal 2 A echar horas de vuelo O sea, a la avioneta de la escuela Y hazte cuenta que la salida era a las 3 Entonces salíamos dos alumnos y el instructor A las 3 de la tarde Y volábamos hasta las 6 de la tarde Y íbamos Sí, volabas una hora Luego otra hora el otro Y luego otra hora el otro Y ibas de costal una hora A la par, Alfredo modelaba Yo lo que hacía también Aparte de la volada Que también ahí gané muy buena lana Para pagarme la carrera Fue modelar Hacía mucho comercial de televisión Hacía mucho... Era yo muy delgado Muy marcado Que William Levy ni que... Ni que nada David Cepeda No, estaba muy delgado y muy marcado Entonces hacía mucho comercial de televisión ¿Cómo por qué era el modelaje? Ah bueno, porque yo tenía una novia en Aeroméxico Olivia Suárez Que en paz descanse, falleció Este... Ella era modelo Una muchacha hermosa, guapísima Con un cuerpazo Y modelaba Y hacía mucho comercial de televisión Un día, aparte de ser sobrecargo Un día, este... Me dice Oye, vamos a un... Vamos a un... A un casting A la calle de... Creo que se llama Magdalena O algo así Ahí en la del Valle De una empresa que se llama Cinefex Total, llegamos a la empresa Y sale una rubia enorme Este... Muy guapa Y de repente le dice Hola Olivia Sí, comprema Hola Olivia Este... ¿Vienes al casting? Sí, pues sí Este... Sí, pati No sé qué Y él Y este... Agarra y le dice Y le digo No, yo nada más vengo de Mirón Vengo a traerla A acompañarla No, no, no Pues pásale tú también al casting ¿No? Total, me mete al casting Y este... Hago el casting Estaban buscando Modelos para un comercial De una... Una... Una campaña navideña De... De... De un brandy De un brandy Sí, sí, sí Del mejor ¿Qué crees? Este... ¿Qué pasó Carlos? ¿Cómo estás? Ah bueno, cuando me dijo Carlos Jiménez Y yo dije ¿Carlos Jiménez? ¿Quién es Carlos Jiménez? Me dice yo güero El de la agencia de modelos Ah, le digo ¿Cómo estás? Perdón Carlos No estoy acostumbrado ¿Qué pasó? Me dice ¿Qué crees? Te quieren para los siete comerciales O sea, el protagónico de la campaña Le vas a echar los siete comerciales Y este... Pues ahora Oye, ¿cuánto cobro? ¿Qué no? Yo te digo ya Te enrolla Total, esos fueron los primeros comerciales Y de ahí De ahí Para el real Te quiero decir que En este país No hay nadie Que haya hecho más comerciales De televisión Que yo De frescos O de... Bueno Llegué a tener Doce comerciales En un mismo día Eso sí En esta época ¿Cómo se divirtió? En esa época Ya estaba en el DC8 Volaba a Montreal A Toronto A Quebec A Bogotá A Caracas A Panamá Imagínate Llegábamos en Caracas Llegábamos al Macuto Sheraton Que estaba en la playa Este... Llegaban 22 tripulaciones Iberia A Italia Lufthansa Todo el rol Las sobrecargos De unas alemanas De uno 92 Unas teutonas Arias O las españolas O las de... De la línea era portuguesa Este... Bueno, pues todo el rollo Y eran... Te quedabas cuatro días Sin hacer nada O de repente Te ibas a Madrid Este... Once días Sin hacer nada O sea, hacías México, Miami, Madrid Y luego Te quedabas Nueve días Ocho días en Madrid Sin hacer nada Al noveno día Hacías Madrid París, Madrid Al décimo descansás Y al onceavo te regresás Y de ahí me aprovechaba Pues sí, bueno Sí, le di duro Y tupido a la... A la hilacha Pero después de dos divorcios Y una hija de nombre Vanessa El amor Tocó a su puerta Al lado de Maripaz Banquets Yo seguía modelando Seguía haciendo Este... Todo tipo de... De cosas de estas De la modelada Tragicera Y todo ese rollo Luego me... Este... Conozco a una... Una colombiana actriz Este... Viene a México Nos casamos Duramos diez meses casados Y a los diez meses Vamos Nos divorciamos ¿No? Y en ese momento Cuando me divorcio La segunda vez Este... Conozco a... Bueno, a Maripaz Yo la conozco Es de niña Pepe Solman Eran vecinos míos A dos cuadras de mi casa Entonces... Eh... Maripaz Yo la conocía Pues cuando tenía Seis años O algo así Y... Mucho más chiquita Yo le decía Yo le llevo Maripaz Tiene cuarenta y seis Ahorita de tu cincuenta y tres Con la también actriz Lleva veinte años De casado Y tres hijos Diego Alejandro Y Sebastián Con Maripaz Llego a... Balada por un amor Voy a la primera locación A Querétaro Al Hotel Real de Minas Llego al ese Y de repente Veo una chava En minifalda Puerísimo Que me encanta Y la vi Hasta me regresé Y dice Ay... ¿Qué es ese bombo? Y entonces Un día Venía yo a México Y este... Venía yo a México Y yo siempre A las locaciones Me llevaba mi coche Y entonces Ella se quería regresar a México Y de repente Dijo Oye ¿No me das un aventón? ¿A qué horas te regresas mañana? Pues a las nueve de la mañana Desayuno y me voy Total A las nueve de la mañana Bajé al lobby Ahí en el hotel Este... Holiday Inn De Querétaro Bajo desayuno Y me arranco a México Y cuando ya estaban Entrando a la carretera Que me acuerdo ¡Chino! Maripaz Yo me olvido Pues total Ya me regresé Y le dije Que había ido a cargar gasolina Este... Iba de shorts Le fui viendo las piernas Fue el camino Total Le dije que jugaba tenis Y me dijo que quería aprender A jugar tenis Se fue y se compró Todo su equipo Y todo el rollo Y nunca le enseñé a poder En la siguiente entrega Arame nos platica Cómo entra al mundo De la actuación ¿Cuánto ganas en Aeroméxico? Tanto Un super alto ejecutivo De Televisa Podemos decir El mero mero Y este... Bueno el mero mero Que manejaba el Televista Y cuánto ganas En Televisa Pues ya no tanto Pues yo te doy cinco veces tanto Y te doy casa Te doy coche Y todo Y te quedas Para mujeres en TBC Norbert's Campus Oigan pues que envidia De la buena de Alfredo Adame Se la pasaba viajando Mujer Ella tuvo dos divorcios Pero bueno Sentó cabeza Y ahora con Maripaz Banquez Lleva 20 años de casados Y tres hijos ¿Qué tal? Y bueno En la entrega De que le veremos El día de mañana Habla Alfredo Adame Cómo llega a Televisa Quién lo descubre Porque empezó como conductor No como actor Lo jalan los productores De telenovelas Y ahí Alfredo Adame Nos contará Cuál fue su primer telenovela Con quién actuó Y la suerte Que tuvo Lo que se llama El destino Porque solamente Iba por cinco capítulos De repente En toda la telenovela Pero bueno Él es Alfredo Adame Y mañana seguiremos Con esta historia Y bueno Cambiando un poquito De tema Vámonos con otro galán Que le encanta A las mujeres Alejandro Fernández El potrillo Que se volvió Embajador Desde con la campaña México se siente Alejandro Fernández Por todo el mundo Andará promocionando A nuestro país Obviamente los paisajes La comida Las tradiciones La cultura Todo lo bonito Que tenemos en nuestro país Con su traje de charro Alejandro Fernández Y hasta grabó Un comercial Que en un momento Se los mostraremos Del potrillo Orgullosamente mexicano Muestra todas las riquezas Que tenemos aquí En nuestro país Adelante Con Alejandro Fernández México se siente Y este comercial Soy orgullosamente mexicano Porque somos Un pueblo valiente Solidario Que nunca se rinde Somos un país De gente buena De playas cálidas Campos fértiles Y ciudades vibrantes Hoy Veo un México Que trabaja Todos los días Por ser mejor Que se esfuerza Por dejar a nuestros hijos Un país lleno de esperanza Y oportunidades Con el esfuerzo De cada uno De nosotros Lograremos Que florezca La semilla Del México Que todos queremos México se siente